Yo vivo Villancico, el Villancico de Andruja, precioso, a mí me encanta. Lo puso, lo grabó Chedi López y lo puso un movimiento para que todos lo escucharan. Ahí estoy con su vida bailada. Y me voy a caminar. Y está naciendo un convento detrás de sierra morena. Y está naciendo un convento todo de piedra labrada para el santo sacramento. Todo de piedra labrada para el santo sacramento. Madre María, oh madre del río. Y no te va a ir 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 a ir. ¡Gracias! Música Y esta noche vienen los bandones y es una alegría eterno pasar Consolad a mi todita madre, adoran al niño que nació ya Consolad a mi todita madre, adoran al niño que nació ya Y si no me lo pido, no te doy hijo, si te canto todo mi cariño, te doy hijo Como vive en frente de la bócrita, de la bócrita Oye, oye Oye, los almídeces de noche en buena Como me lo pido, Madre María, Madre de Pío Noche de maitines, maldita, adiós Música Madre María Música Y de mi en tu hogar en el romero, la luz que estaba hablando Y de mi en tu hogar en el romero, los pajarillos cantando Y de mi en tu hogar en el romero, los pajarillos cantando Y de mi en tu hogar en el romero, el amor que estaba hablando Y de mi en tu hogar en el romero, los pajarillos cantando Que el año que viene me puedo morir, y esta noche es el día divertido, que el año que viene me puedo morir. Oh madre María, oh madre de Pío, noche de maíz y en el país que da mío. Oh madre María, oh madre de Pío, noche de maíz y en el país que da mío. Y esta noche es el día divertido, que el año que viene me puedo morir. Y esta noche es el día divertido, que el año que viene me puedo morir. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a un final de fiesta y cantar.